Desde el día en que te vi, supe que eras para mí Pero no me acerque a ti Y después me arrepentí y enseguida decidí que iba a luchar por ti Eres tú lo que quiero y no puedo tenerte Yo solo quiero darte un beso para poder sentir tu amor Yo solo quiero sentir de vuelta todo ese amor Hay todo ese amor que te di Y es que no cambiaría nada de ti, lo único que quiero es que seas para mí Es que nunca he sentido algo así, haría lo que sea para hacerte feliz Cuando este día pienso en ti, incluso en las noches antes de dormir Es que nunca he sentido algo así y no me voy a rendir Eres tú lo que quiero y no puedo tenerte Solo quiero darte un beso para poder sentir tu amor Solo quiero sentir de vuelta todo ese amor que te di Yo solo quiero darte un beso Solo quiero darte un beso para poder sentir tu amor Solo quiero sentir de vuelta todo ese amor que te di Me Estoy Me Me Gracias por ver el video